amigos ahora nos vamos a llevar a restauranteos aquí en misma loya en puerto vallarta ah amigos pues hoy toca videito de playa y estamos en playa mismaloya así es ya tenemos un vídeo de aquí de la playa mismaloya pero este vídeo va a ser diferente porque vamos a un restaurante que esté enfrente de la playa y posiblemente nos vamos a hacer un masaje la verdad que va a estar bueno quédense para que lo vean y vamos llegando a playa mismaloya vamos llegando y tenemos que cruzar este puentecito donde se ve todas las pangas ya trae más o menos de agua al río y vean de este lado también acá de ese lado ya está para la playa prácticamente estamos pasando el río que sigue siendo parte de mismaloya y a este restaurante que vamos la vez pasada en el vídeo pasado lo vimos y nos llamó mucho la atención porque tiene el spa un ladito y de hecho del vídeo sale que me subía su columpio así es así es entonces ya la verdad tenemos mucha curiosidad nos pusimos en contacto para poder venir y mostrárselos porque se ve muy agradable vean de por si ya que se siente hasta fresco y bien el clima se siente agradable ya ya estando aquí adentro en las palabras rico rico y está hasta acá al fondo gracias 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 de hecho cuando llegamos en lo que este aventura hacía unas tomas me comentó una señora que hay siete spas hay muchos entonces ajá si nada más que le comentamos que venimos en estrés a este lugar porque ya lo habíamos visto nosotros vean es caminar el mismo el mismo caminito te va llevando pues vamos llegando y el restaurante se llama restaurante así es este restaurante tiene en la parte de abajo y en la parte de arriba vean aquí de hecho casi todos están en la parte de abajo vean esa es parte del restaurante o pero ahorita que íbamos llegando nos están comentando como hay marea alta entonces por el hecho de ser temporada de huracanes siempre septiembre y octubre sube sube mucho la marea sube la marea entonces nos vamos a ir a la parte de arriba porque cuando venimos a grabar mis malo ya y me subí al columpio yo recuerdo haber visto que era el único restaurante que tiene así la planta alta ajá y se me había antojado y pues ya se me va a hacer ya se nos va a hacer así es de bonito la planta alta ahorita les decía sí y teníamos mucha curiosidad la verdad de conocer el restaurante vean a llevar mi amor y venga no está bonito me vamos a girar y está muy bonito se ve se ve y se siente fresco les va a gustar les va a gustar cuando vengan a mis malo ya les va a gustar vengan a ser restaurante o que de hecho de va a ser llegan ya vieron que entramos por el puentecito y todo a mano izquierda hasta donde topa prácticamente ahorita venían vinieron a ofrecernos unos paseos en lancha si es álvaro nos va a explicar qué servicios tienen para que más o menos vean los precios y los recorridos va a haber álvaro platícanos un poquito pues miren aquí estamos ubicados en playa mig malo ya este aquí nosotros la gente local que tenemos aquí tenemos recorridos de una hora hasta 45 horas contamos con el recorrido más corto de una hora los arcos irá solamente hacer actividad snorkel ve la flor y fauna que tenemos en lugar las cuevas los cangrejos y las aves vienen siendo las casas de las aves de toda la bahía de la bahía de bandera más que nada no y de ahí en fuera contamos con otros paseos como ir a conocer colomitos madascar quimisto marietas pesca buceo tenemos variedad de opciones para que la gente venga a visitar nuestro puerto vallarta y el precio álvaro los precios tenemos precios muy accesibles tenemos precios por persona el de una hora los arcos lo tenemos lo manejamos en 300 pesos por persona por una hora y media más o menos más tardar ya se les incluye chalecos a la vida ese tipo de snorkel un guía que va abajo con ustedes al agua para sacar espezglobos estrés de mar algo que puede interactuar tomarse la foto de recuerdo más que nada no perfecto la verdad está se fijan es un precio accesible la verdad es que sí y cuando vengan aquí al restaurante ateos pueden preguntar por álvaro para que le dicen sabes que lo vimos en el vídeo el press y todo creo que es un es un es un muy bonito paseo es una bonita experiencia ojalá que tengamos la oportunidad de ir pues estamos súper a gusto instalados ya me gustó mucho el lugar a mí también me gustó mucho mucho y estamos viendo la carta que ya saben que de todos modos les voy a dejar la carta en digital para que vean los precios pero no están comentando el masaje y que nos van a venir a explicar un poquito los masajes que tienen bienvenido gracias gracias aquí también tenemos lo que son los masajes al lado aunque más pero es para que tenemos masaje desde media hora hasta de una hora el de una hora es terapéutico o relajante ese les cuesta 500 pesos perfecto tenemos otros también como lo que es piedras calientes con piedras volcánicas ese le cuesta en 700 pesos que perfecto que también tenemos es el distrito perfecto aquí tienen un todo aquí tienen el restaurante hacia un ladito aquí el masaje y luego aquí la playa tiene todo el lugar y la verdad y muy buenos precios y la verdad es que si les digo que vamos a dejar todos los precios yo creo que nos vamos a ir a dar un masajito muy bien y pues yo creo que si nos vamos a dar un masaje si Vamos a mostrar, hola hola. Hola. Vean que gusto esta. Ay si esta. Muy bonito y aparte el sonido de la playa. Vamos a pasar. Tu primero mi amor. Vean aquí. Aquí es donde, hola hola. Aquí son las leyes de las escuelas. El ala, un palito de un palito de salas. El ala, un palito de studiedys. Y ya. El ala, un palito de tonal. Con el ala. Venimos bien relajados, la verdad es que no manches, me pasó el tiempo bien rápido Sí, estamos demasiado relajados, todavía que vengo flotando Sí, la verdad está, riquísimo el masaje, vale la pena cada peso que pagas por ese masaje, la verdad Y luego, amor, el ruidito del mal Sí, ya sé, la verdad es que está delicioso, un masaje Aquí, que se escuche el sonido del mal, que te están pasando las manos y te están dando el asaje, la verdad es que 10 de 10 Sí, yo me quedé dormido un ratito, me dijeron que me perdí Hola Fer, ¿qué nos traes? A ver, ¿qué es esa? Esto es un cielo rojo y esto es un maravilloso Ok, muchas gracias Fer, eh, gracias Gracias, gracias ¡Qué rico! ¡Salud! Ya llegaron nuestras bebidas para refrescarnos Mi bebida es un smoothie de mango Ajá Porque también tiene pues con alcohol, pero yo la pedí sin alcohol, entonces es un smoothie de mango Así es, y yo pedí un cielo rojo, pues que es como una michelada, que lleva clamato, lleva cerveza Y si de hecho nos decían que son como las margaritas que llevan alcohol, pero en ese caso es un smoothie como un helado de mango, la va a ser bien rico Y también algo que yo quería comentar, yo he sentido que el chisme aquí está súper agradable De hecho nos decían que a partir de noviembre, que en ocasión está fresquecito acá arriba Así es que se van a venir esos trenes, muy temprano se traen sus suetercitos Sí, sí vienen en noviembre, diciembre, enero, ya lo que es temporada más fresco, porque pues frío no hace, pero aquí nos comentan que si se siente fresco y que hay que traerse pues un suetercito delgado nomás para esta parte si te llega el frío Pedimos una entradita, que son unas hostadas de ceviche de pescado, se ve muy rico Sí, en lo que traen un pescadito zarandeado y unas quesadillas, no, unas empanadas de camarón, que es su especialidad y aparte es de maíz morado Sí, pues nos llegó la comidita, ¿qué pediste mi amor? Unas empanadas de camarón Ajá Y pescado zarandeado Sí, sí, sí El olor, el olor está delicioso Sí, viene acompañado así con unos Platanito macho Ajá Verdura Y arrocito Y arrocito Tortillas Y salsa mexicana Ajá, y nos decían que el, con lo que zarandean es muy especial y que tiene mucho sabor Entonces lo vamos a probar, la verdad se ve muy rico Y huele delicioso Sí Non, sino que no, con lo que produce Te CUEST PI dealing ambas Ya no sleep Abad un niño Abadlo Y ¡Mmm! ¡Delí, delí! Un taquito Ya probé un poquito del pescado zarandeado es una delicia me encantó el sabor que tiene ahumado el sabor del zarandeado la verdad es que está muy rico tiene muy rico sabor ahí está delí, delí, delí ¿Qué tal tu taco? ¿Ese saborcito como ahumado? Sí, es que la verdad este, se resalta mucho ese sabor vean resalta mucho ese sabor ahumado este, que sabe delicioso a mí me encantó ahorita en cuanto lo probé una salsa mulata esta está bien buena, eh está bien rica le da mucho sabor al taquito de zarandeado la verdad está muy rico y los empanados sí, no manches, se pasaron se pasaron con el sabor la masa de por sí que, que a mí me encanta el sabor de la masa de maíz morado estaba deliciosa la masa están muy buenas las empanadas también, el queso que tiene la empanada la verdad es que está rico no les exageramos está rico, rico, rico te lo recomendamos y enfrente de la playa que más pues terminamos de comer riquísimo el zarandeado vean como la dejamos aquí quedaron todos los meses amigos, pues como siempre la recomendación y vamos a empezar con los horarios sí de, el horario es de 10 a 6 de la tarde ajá de lunes a domingo así es o sea, no descansan ajá sí, y recomendación la verdad se pasa el tiempo bien rápido aquí sí vénganse temprano para que aprovechen todo el día sí y lo más si se van a dar su masaje vénganse más temprano todavía sí acuérdense del masaje el que yo medí fue el de piedras calientes sí y yo masaje relajante el tuyo es un costo de 500 pesos ajá y el mío de 700 pesos y son de una hora aproximadamente sí y vale vale totalmente la pena sí 10 de 10 así es y empezamos con lo que pedimos empezamos con las bebidas tú que pediste mi amor yo fue un smoothie de mango ajá con precio de 80 pesos así es y yo pedí un cielo rojo con un precio de 100 pesos sí y de comer ajá de entradita las tostadas de pescado 80 pesos ajá y unas empanadas que son 4 empanadas pueden ser de camarón o de pulpo o también mixtas sí que cuestan 170 pesos y el platillo grande que fue el pescado zarandeado ajá buenísimo muy bueno nos estaban comentando que el que pedimos nosotros fue de orden pero también puedes pedirlo por kilo sí y nuestra orden sale 240 así es muy 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 rico la verdad está todo muy rico la verdad el masaje que te puedo decir que te puedo decir fue lo máximo y luego comer y estar aquí superito viendo todo el mar la verdad es que recomendadísimo sí pues ya nos vamos nos la pasamos muy a gusto muchas gracias eh hasta luego gracias adiós adiós gracias gracias con permiso gracias gracias que a gusto vamos super relajados llenos de energía sí sí espérame toco bonito día sí la verdad es que sí no nos ha llovido todavía ajá ajá acuérdense que en esta temporada pues estamos en octubre todavía hay lluvias pero cuando vengan ojalá que les toque ya un poco más tranquilo también a ver quiero tocar el agua a ver vamos a tocar el agua ahhh está tibiecita está rica el agua está tibiecita está rica tiene mucha gente vean sí es lo que les comentábamos que hay mucho restaurante aquí en la orilla y todo está lleno en este momento vean acá está la entrada y fíjense y vamos a girar van a pasar por los restaurantes y donde estábamos mi amor ahí se puede saber la palabra así es allá arriba ahí también donde dice el letrerito de masaje ahí está amigos pues la pasamos increíble gracias por ver nuestros videos así es y recuerden suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos cada semana estamos subiendo videos los miércoles por la mañana 9 de la mañana así es activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subimos un video compartan denle like y recuerden viva los momentos los momentos los momentos lo que nos siguen las salen